Hace un camino y yo le doy la toco Pero que no es de redstone, loco Todo lo que adquirí en el museo Y mi salida se basaron más en las cuerdas ¡Ahhh! ¡La concha de mi hermana! ¡No! ¡Boludo! ¡Me cagué todo! ¡La concha de mi hermana! ¡Mueve vieja! ¡Boludo! ¡Qué fue eso hija! ¡Boludo! ¡Buee! ¡No! ¡Salté de la esquilla! ¡Buee! ¡Para! ¡Buee! ¡Buee! ¡Para! ¡Buee! 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 ¡Cómo me caí, amigo! ¡La cucha! ¡Buee! ¡Para! 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 ¡Que pasó! ¡Malso el trueno, amigo! ¡Muchadame el orto! ¡Panme! ¡Buee! ¡No pasa nada! ¡No, no, no! ¡Bajate! ¡Buee! 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 ¡Lo escuché! ¡Decima! ¡Yo lo escuché! ¡Boludo! ¡Creo que yo lo escuché!